La renuncia de Vicuña a la vicepresidencia de la República se da una semana después de que este noticiero sacara una serie de reportajes justamente sobre las acusaciones de supuestos diezmos que pagaban sus colaboradores a través de su cuenta personal en un banco. El lunes 26 de noviembre conocimos de la declaración juramentada que Ángel Polibio Zagvay Mejía firmó un mes antes en la que dijo bajo juramento que como ex asesor de María Alejandra Vicuña fue obligado por cerca de dos años a dar parte de su sueldo como contribución a la entonces asambleísta. Fue así como las denuncias de cobros de diezmos alcanzaron a nuestra segunda mandataria. Al día siguiente, el martes por la mañana, la fiscal general subrogante Ruth Palacios anticipaba que abriría una investigación. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Incluso la directora de la UAFE Diana Salazar acudió a la Fiscalía General a entregar documentación. Mientras en una conferencia de prensa que fue convocada a las dos y treinta de la tarde y se realizó seis horas después, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se pronunció por primera vez sobre el tema. El señor Zagvay desde septiembre del año dos mil dieciocho de forma reiterada amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos. Esa misma noche se conoció que las transferencias de las que hablaba Zagvay existían. El jueves la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en una entrevista en Radio Majestad lo reconocía. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. Usted acepta que vos es depósito. Pero si ese no es el inconveniente. Y dijo a su vez que no habían motivos para renunciar a su cargo. Yo creo que no hay condiciones para eso, no hay motivos para eso. El jueves se conoció también de la indagación previa que oficialmente abrió el miércoles la Fiscalía General del Estado. Y el portal Código Vidrio publicaba que otra ex asesora de Vicuña, Carla Obando, denunció que hizo depósitos por 14.650 dólares. Mientras la asamblea con los votos de 77 asambleístas resuelve exigirle a María Alejandra Vicuña que renuncie a su cargo de vicepresidenta. Por otro lado aparecen también los cuestionamientos en torno a la obtención del título de cuarto nivel de Vicuña. Ver si es que amerita una investigación más interna para establecer responsabilidades en caso de que existan indicios de irregularidades. Supuestamente una maestría que la ha hecho en cinco años y eso en ningún programa dura tanto. El padre de la vicepresidenta Leonardo Vicuña en una entrevista a Diario El Universo aseguró que libre y voluntariamente al menos 12 compañeros que trabajaban con ella le habían hecho contribuciones. El lunes el presidente Lenín Moreno tomaba una decisión. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Lo que según aseguró Vicuña se dio tras ella solicitar licencia. Y finalmente en medio de la posibilidad de un juicio político en su contra pues en la asamblea se recogen firmas. Y de una investigación previa que avanza en la fiscalía por concusión y tráfico de influencias. María Alejandra Vicuña renuncia a su cargo de vicepresidenta. Dayana Monroy, 24 horas.